Muy buenas tardes, hoy les vamos a enseñar cómo activar su cuenta de ASEM cuando está recasada. Miramos el día, sábado 25, 2 y 30 de la tarde. Aquí vemos que dice, gracias por el interés, en Google ASEM, desabordadamente, reclaminar, solicitud no podemos aceptar en este momento. Contenido suficiente para la aprobación de ASEM. Esto fue hace dos días. Entonces, con el blog, yo publiqué estos anuncios. Una imagen y en español y en inglés. Mucho contenido lo puse. Publicé mucho contenido en inglés y en español para poder así tener la activación. Entonces, vamos a abrir la cuenta de ASEM para que vea que sí funciona. ASEM. Tienen que mandar su solicitud. Después que suban un par de anuncios con mucho contenido en inglés y español y una imagen. Nada más tienen que publicar cosas de video, de auto o de cocina. Vamos a ver, le dimos clic a iniciar sesión. Está cargando. Aquí vemos cómo en ASEM hacen. Tienen que publicar sus anuncios con mucho contenido en inglés y en español y una imagen para que así puedan y después mandan su solicitud nuevamente para que le puedan activar el ASEM. Yo lo tengo configurado el ASEM y el YouTube y el Blogger. Mirenlo ahí, como dice, hoy hasta ahora que está activado. Miren, puedo publicar anuncios, mis anuncios. Y también lo tengo configurado con Google, con YouTube. Donde tuve que cambiar de país y tuve mis ingresos. Y tuve que activar mi cuenta mediante YouTube con una aprobación. Eso es todo.